La bicicleta de ciclo indoor BH Fitness SB 2.6 cuenta con muchas posibilidades de ajuste. Un fácil uso con un diseño y una posición de agarre que se caracteriza por ser más cómodo. El tamaño es similar al de una bicicleta de ciclismo y te va a permitir realizar entrenamientos intensos en casa. Este modelo de BH Fitness va a ser capaz de desarrollar de una forma intensa el nivel de flujo sanguíneo y el corazón. Practicar este tipo de ejercicio va a suponer una mejora de forma simultánea del cuerpo y la mente, ya que realizando cardio aumentará la resistencia a las capacidades mentales. Recuerda siempre podrás leer opiniones del cliente que hagan comprarse el producto en el link que te dejo en la descripción en este vídeo. Además si entras ahora al enlace que te dejo en la descripción podrás ver el precio de este producto en oferta. El chasis cuenta un diseño frame fast fit con un proceso de construcción de precisión para el que el realismo aumente, por lo que vas a tener una sensación muy similar a la conseguida al aire libre. Además la estructura del bastidor tiene un diseño ergonómico para la mayor comodidad. Vas a poner tu cuerpo al límite aumentando la potencia y flexibilidad. La pintura bicicleta de spinning BH Fitness es anticorrosiva, por lo que la protege a esta máquina de factores externos que pueden causar su deterioro. En consecuencia va a aumentar la durabilidad de la bicicleta. La estructura está realizada a partir de acero inoxidable y revestido de múltiples capas para evitar la corrosión. Esta estructura te aportará una gran estabilidad al de estar realizadas con materiales de calidad. Este modelo BH Fitness ha sido diseñada para realizar con ella un uso intensivo y está recomendada para aquellos usuarios principiantes e intermedios que deseen mejorar su actitud física en casa. Los pedales son de doble cara, por una podrás utilizar cualquier zapatilla de deporte, pero por la otra tiene un ajuste universal de la zapatilla de ciclismo. El volante tiene un diseño ergonómico y se puede ajustar tanto vertical como horizontalmente. La silla está acolchada con cojinetes para obtener una mayor comodidad mientras estás realizando los ejercicios, además de estar diseñada para que se adapte perfectamente a la forma de tu cuerpo. Para asegurarte un ajuste perfecto, esta bicicleta alternativa a la de la marca Spinning tiene la posibilidad de realizar microajustes tanto en vertical como en horizontal en el asiento y conseguirás la posición óptima en cada entrenamiento. El nivel de resistencia de la bicicleta Indoor BH Fitness se ajusta a través de una perilla ubicada en la parte superior del chasis. Con esta vas a poder ejercer mayores niveles de intensidad a través de la fricción. También cuenta con un sistema de bloqueo en caso de emergencias para una mayor seguridad. La consola tiene una pantalla LCD muy intuitiva y los datos que te muestran son la velocidad a la que circulas, las revoluciones por minuto, el tiempo de entrenamiento, las calorías que son sumidas, la distancia recorrida y el ritmo cardíaco. Y bueno, si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar ahora mismo y mirar tu roguesita antes de comprarla. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte las próximas ofertas.